Mami, te siento lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular Y si estás conmigo no te va a pasar nada Solo déjate llevar, nena tienta a la jugada Que yo tengo contigo y tú que conmigo es pechicera Ella le ponte pa' mí, volúme, tú eres life for me Yo soy party, gata, tú estás olí, mándame tu vino En los calles y al ritmo de TikTok Conmigo esa gata se escapó Y en su casa mi amigo lo notó Que conmigo la baby esta noche la parezó cabrón Gata pone el suelo en modo avión Tú mi loca y tú lo borrón Te lo pones pa' mí y yo por ti me tiro toda la memoria Mami, te siento lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular Que si estás conmigo no te va a pasar nada Solo déjate llevar, nena tienta a la jugada Y yo quiero contigo y tú que conmigo es pechicera Baby dale ponte pa' mí, volúme, tú eres life for me Yo soy party, gata, tú estás olí, mándame tu vino Tengo lo que a veces, alno, del tío Conmigo esa gata se escapó El que la rompe soy yo Me la robo de menor Otra noche dándote, dándote, tocándote, calentándote, encima y niéndote A los oídos y viéndome Y yo la sigo enamorando Y regalando, tú estás comprando Lo guste, mamita, quiere Ahora nos estamos alejando No te estoy viendo, no te voy volando Esta es una que tú prefieres Ven y dame un chance A guayarte Allá vamos a mojarte Toda la parte Hoy en la noche dándote Dándote, tocándote, calentándote Hoy día le ponte pa' mí Follow me, tú eres life for me Y tú la espigata, suelta un link Mándame tú mismo, es lo que desea Acabé de ti, todos mis cosas hasta se escapó El que la rompe soy yo Me la robo de menor Ya tú sabes que me, ya tú sabes que me Suena, el más que suena Floyd Manuel, vamos matando Y es que no le voy a contestarle Voy a atacarle, voy a atacarle A mi je para pagar celulares Y si estás conmigo, no te va a pasar nada Tú y yo en la serena Por la avenida al mar Si yo quiero contigo y tú vienes conmigo Dime si se da Gracias por ver el video